Se va a pasar de utilizar la justicia como herramienta para resolver un conflicto, como son tus expresiones, a el diálogo para resolver ese mismo conflicto. A mí me parece tremendo esa afirmación porque diera la impresión de que quien ha utilizado las instituciones judiciales para someter a una determinada... que ese es el discurso, por cierto, de los separatistas. Para someter a unas determinadas personas a hacer que sus acciones no son delictivas, eso me parece muy grave. La democracia, querido Alberto, la democracia está sustentada, la democracia moderna, claro, la democracia moderna, a ver si nos entendemos. Esto no es una cosa que yo tenga que explicar porque yo soy un ignorante comparado con cerebros, en fin, suficientemente acreditados como para que yo tenga que explicar como esta gente, ¿no? Pero efectivamente las democracias modernas están sustentadas en un mismo nivel en el que se plantea que la democracia no está por encima de la ley, ni la ley está por encima de la democracia, ni los derechos humanos están por encima de ninguno de otros, están exactamente en el mismo plano. Y eso quiere decir que cuando alguien se salta la ley, hay que aplicar la ley. Claro. Porque eso no es la democracia. Y Rajoy dijo que aplique la ley sin más. No, 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 Rajoy no dijo que se aplique la ley. Es cierto, el 155 es la gravedad de tu reflexión que se instala en el colectivo como una cosa natural cuando es el error subino. El 155 lo aplica al gobierno. No, no, el que obliga a la aplicación de la ley es aquel que se la está saltando de una manera fragante. Bueno, pero el que aplica la ley es Rajoy. No, no, perdona. No, hombre, es Rajoy. No, no, no es Rajoy. Son las instituciones judiciales las que intervienen. No, 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 el 155 no es ninguna institución. Perdona, el 155 es otra cosa, no estamos hablando de esto. Ah, no puedes poner en frente. No, el 155 lo aplica. El 155 es la aplicación de la ley. De una parte de la ley. Pero por el poder político, porque para eso está la Constitución, que es el que establece esa norma. No, 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 no.